Muy buenas a todos chavales, hoy os traigo algo nuevo, algo no de eso en el canal, vamos a meter un juego de plataforma que me he descargado de GameStop y la verdad es que tiene una pinta cojonuda, se llama Max de Curso Blodder ¿vale? es desarrollado por Pressplay, a ver si lo digo bien, ahí está, en Xbox, en Xbox One, en 360 y en PC es una aventura fantástica de un muchacho que por un conjuro más o menos así que busca en internet atrapan a su hermano en un mundo de fantasía, el juego es un poquito de plataforma, rompecabezas o podría decir otros títulos parecidos a esto, como si os dijera Trine, todo esto se desarrolla en que el chico se tiene que meter en el mundo de maravillas, el mundo de las maravillas este tan fantástico ahora veis que quiero jugar a este juego, y tienes que ir con un lápiz como de color e ir pintando cosas para ir pasando dentro, así que bueno, lo más importante no es eso, sino lo más importante y que quiero compartir con vosotros es que veáis los graficazos que tiene este juego, porque es un típico juego de plataforma, ¿no? para niños es una tontería, tal, cuando veáis los vídeos, que lo veis bien, y es porque quiero jugar a este juego, la verdad es que es cojonante es una tontería, porque la verdad es que no ha pagado por los juegos, y lo que hayas escargas, se mete en game torrent así que, si quisiera descargar, se mete en game torrent, se va en el torrent, y una pequeña película ¡Ahhh! ¡Yeea! ¡Now! ¡Túúúúúúú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Felix! ¡Felix! ¡No! ¡Please, no! ¡No! 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 ¡That's my brother! ¡Gracias! ¡Uh oh! ¡Wooops! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Ah! 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 Yo creo que ya ha llegado Hey, who's doing that? Whoa! What the? Water? Whoa! Whoa! Quit messing with me! Hello? Whoa! 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 Here you go, Max! Hey! I'll tell you how to save the brother. Huh? Let me describe. Hmm. For centuries I have sheltered this world against Lord Mustacho. Oh, Mustacho. Oh, Mustacho. Lately Mustacho has gained the upper hand. I'm old. He he he. But so is he. To rule the world once and for all, he needs new energy, a fresh spirit, a new corpus. Your brother. Mustacho keeps Felix there. Succeed where I failed. Go to the castle. Stop Mustacho before he absorbs Felix. Oh, but beware Mustacho's eyes. Now, Max, hand me your weapon. He he he. I will grant it my soul. I don't have any weapons. All I have is this old magic marker. Ooh. That will do pleasantly. Good luck, Max. You're weapon contains my soul. Only you can wield it, Max. Go on. Pick it up. Ah, ah! Ah. Yes! On you go, Max. Felix is waiting. Your weapon can clear the path. What you create, you can't destroy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego!